¡Hola! ¿Qué tal amigos de nuestro día? Yo soy Rodrigo Cantú y me encuentro con... Yo soy Carla Y tenemos una invitada muy especial, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Leilani Oye, platícanos, estos chamucos, tradicionales chamucos que se encuentran aquí en Calvillo ¿Qué son los chamucos? ¿Por qué les dicen chamucos? El nombre chamuco viene porque el pan, cuando sale del horno, tarda en enfriarse y como no se puede empagar en las cajas, como se tarda mucho, por eso tiene el nombre de chamucos porque son muy calientes y tardan demasiado tiempo en enfriarse Oye, ¿y cuál es la venta de estos chamucos? ¿Si viene mucha gente de otros lugares aparte de Calvillo? Pues sí, vienen desde Estados Unidos, de Chiapas, desde muchos lugares y siempre vienen a comprar los chamucos porque es el típico, como ha ido de generación tras generación les ha gustado mucho y es típico de Calvillo Oye, son generaciones que me he enterado por ahí que la mayoría de los negocios de venta de chamucos son negocios familiares que vienen hasta desde los bisabuelos Sí, por ejemplo, don Emiliano era mi bisabuelo ¿Qué nos puedes platicar poquito sobre don Emiliano? Pues don Emiliano fue el que empezó aquí en Calvillo con las panaderías y las panaderías que están son de hijos o nietos de don Emiliano ¿Y cómo te sientes tú de preparar los chamucos? El orgullo Pues sí, se podría decir que, pues como es tradicional, muy orgullosa de mi bisabuelo y mi abuelo que siguen haciendo esto Oye, muy bien, y aparte de los chamucos, ¿qué otro tipo de pan venden aquí? Pues los tradicionales, así más, es la encanelada, que viene siendo un pan así, que es de canela, así la empanada rellena de guayaba, porque es una fruta típica de Calvillo y pues esos son los tres típicos, chamuco, empanada y encanelada Si es que es una tradición que debemos de seguir conservando, ¿no crees Carlita? Sí, la verdad sí, porque son panes muy bonitos que a veces compramos algo ya más de marca o así y no sabemos, pues la calidad que hay en nuestros municipios Exactamente, apoyar, ahora sí que todos estos panes que son, pues toda una tradición, ¿no lo crees? Sí, porque toda la gente, desde hace mucho, desde los abuelitos que Oye hijo, vas a ir a Calvillo, tráeme un pan así o desde, así de toda la gente, como los conoce ya mucho pues desde generación tras generación y se sigue haciendo todavía Te queremos agradecer, yo soy Rodrigo Cantú Y yo soy Carla Muliart Para Nuestro Día